¡Hola, muñecas! Y bienvenidas un vídeo más a Clara. Yo soy Marta, aunque también me podéis conocer como Ratulina, pero hoy estoy aquí en Clara con todas vosotras para enseñaros un tutorial de maquillaje súper sencillo. Y es que con este tutorial, en tan solo cuatro pasos, vas a pasar de tener una mirada a tener una mirada ¡guau! Y vas a poder ver la diferencia que cada paso hace tu mirada, porque voy a maquillar tan solo este ojo, para que veas cómo cambia la cosa. ¿Quieres ver cómo conseguir este maquillaje? Quédate viendo el vídeo y empezamos ya. El primer paso para transformar tu mirada es contornear el pliegue del ojo para ampliarlo visualmente. ¿Cómo? Si marcamos el pliegue ligeramente por encima de nuestro pliegue natural, ampliaremos la mirada y nuestros ojos se verán más grandes en un solo gesto. Es el mismo concepto que en el rostro, cuando contorneamos las mejillas, queremos cambiar su forma. Pues en este caso también vamos a crear sombras para modificar nuestras facciones. No hay nada para iluminar la mirada como utilizar una sombra clara en el centro del párpado. Aplica sombra vainilla, nude, champán o incluso tu iluminador favorito en el centro del párpado móvil, en poca cantidad. Y verás cuánto puedo hacer por la mirada este pequeño truco. Marcar la mitad exterior del ojo con lápiz nos va a ayudar a rasgar la mirada y de nuevo a abrir el ojo. Para que quede más natural, podemos utilizar colores marrones y difuminarlo ligeramente para que la línea no sea muy dura. Y si te atreves a darle más fuerza, prueba con el negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Maquillar la línea de agua en un color nude hará que parezca que el interior de tu ojo ocupa más espacio. Básicamente que hay más blanco de tu ojo. Así de simple. Especialmente útil si quieres que tus ojos parezcan más redondos. Lo que diríamos un ojo de muñeca o doll eye. Por supuesto no puede faltar que terminemos con una buena capa de máscara de pestañas porque eso es imprescindible para transformar la mirada. Este maquillaje básico va a conseguir que tu mirada se transforme así de rápido y puedes conseguirlo si empiezas a practicar ya. Ponte a ello y mientras tanto, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal y no sigues en nuestras redes? Y así vas a estar a la última de todo. Nosotros nos vemos muy prontito en un próximo vídeo aquí en Clara y de momento os mando un besazo enorme. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!